Radio República presenta Espacio Plural, un programa desde Cuba y para Cuba, conducido por Joaquín Cabezas de León. Espacio Plural, una alternativa para el debate y la discusión, donde el silencio se convierte en palabra y acción. Y ya comienza Espacio Plural. Espacio Plural, una alternativa para el debate y la discusión, donde el silencio se convierte en palabra y acción. La desobediencia civil completa es una rebelión sin el correspondiente elemento de violencia. Un resistente civil, 100%, actúa simplemente como si no existiera la autoridad del Estado. Se pone al margen de la ley, declarando que no acata ninguna ley inmoral del Estado. Le damos la bienvenida y saludamos al señor José Luis García Pérez Antunes, destacado líder del movimiento Pro-Democracia en Cuba, a este subprograma favorito, Espacio Plural, por estas ondas alternativas de Radio República. Saludos reiterados, José Luis García Pérez Antunes, gracias a la audiencia de este programa y gracias a todos los que hacen posible que programas tan importantes como Espacio Plural salgan al aire y se han escuchado. Antunes, una primera pregunta y me parece que es una pregunta importante producto de que ya se está haciendo sentir este fenómeno que te voy a preguntar ahora. ¿Cuándo surge el Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil en Cuba? ¿Cuáles son sus objetivos de trabajo y quiénes los integran? Bueno, mira, el Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil en Cuba, yo te pudiera decir que fue una idea que nos nació precisamente hace muchos meses, a principios del año que recién concluye, ¿no? Año 2009. Ahora, ¿qué sucede? Lo implementamos a mediados de diciembre del año que también concluye. Esta idea, aunque bueno, este servidor, quien fue el que la lanzó, puedo decirte que es una necesidad, es una iniciativa, también puedo decirte que está en la mente y en el corazón de todos los cubanos, porque esta iniciativa del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil en Cuba no es más que la necesidad de unir las fuerzas democráticas dentro de Cuba. Te decía que ya la resistencia cívica, la desobediencia civil, así como la necesidad de cambio, no es solo un objetivo, sino que es una necesidad que se impone. Esta idea de seguro ha estado en tu mente también, ha estado en la mente de mi querido patriota hermano Librado Hinares García, Oscar Eliabice, es decir, muchos cubanos, pero las circunstancias de determinado momento no lo habían permitido. El Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil en Cuba es una iniciativa que pretende, y ya lo ha logrado, agrupar en su seno a las principales organizaciones y líderes y personas también que promueven la resistencia cívica y la desobediencia civil como estrategia para propiciar el cambio. Este Frente, como su nombre lo indica, un Frente Nacional, tiene una estructura heterogénea, diversa. A él están integrados grupos y líderes, partidos políticos, movimientos, frentes a lo largo y ancho del país. Su estructura es una estructura compleja, pero a la vez simple. Nosotros no pretendemos convertirlo en una entidad monolítica, no pretendemos en ningún momento aparecernos ahora como que tenemos la verdad absoluta y que desechamos otras importantes frentes, otras importantes coaliciones. Este Frente está integrado por una junta directiva a la que pertenecen las figuras representativas de diferentes provincias del país, como son el Guantánamo, los hermanos Rodríguez Lobaina, Jordi García Fornier, como son el Santiago Raúl Ávila Lozada, Tania Montoya Vázquez, en el Camagüey tenemos a Julio Romero Muñoz, en Matanza tenemos a los Siglera Maya, en La Habana, en Oguín tenemos a Marta Díaz Rondón, en La Habana, Sala Marta Fonseca Quevedo, aquí en Villa Clara tenemos a Irán Añanes Contreras, Iris Camara Pérez Ailer, en fin, Guillermo Farín y tenemos todo un conglomerado de patriotas que nos honran con su militancia. Este Frente, alguien me preguntaba en una entrevista del exilio, ¿qué haría este Frente? ¿Qué haríamos ahora los que entregamos este Frente que no hayamos hecho antes? Y yo les decía que nada, este Frente continuará siendo simple y llanamente que este Frente actuará cuando sea necesario movilizar la solidaridad, cuando sea necesario movilizar el apoyo, que un dolor en el municipio de Camagüení debe y tiene que ser el dolor en el municipio de Baracoa, allá en Maicí y tiene que ser el dolor allá en Nueva York. Es decir, queremos nacionalizar estrategias, queremos coordinar estrategias, coordinar propósitos, coordinar objetivos en un mismo fin. Los tiempos requieren acciones, los tiempos requieren pujanza y requieren visualizar la lucha. Nosotros, puedo decirte que estamos muy satisfechos con la representación del exterior que tiene el Frente. Este Frente está representado en el exterior por el Secretariado de la Asamblea de la Resistencia y sus representantes son los expresos políticos Ángel de Fana, el comandante Hubert Matos, el doctor Ricardo Bofril Pagés, el doctor Orlando Gutiérrez. Tenemos a los hermanos de Hubertabajo por Cuba y tenemos como voceros a los periodistas Carinoca Pérez Castellón y a nuestra querida hermana Janice Rivero. Como puede ver, Joaquín, este Frente es un Frente que agrupa a grupos, personas, instituciones, que está por encima, es una unidad dentro de la diversidad. Y hemos, hasta ahora, este momento, a pesar del poco tiempo que tiene duración este Frente de Fundado, hemos logrado movilizar, hacer una importante movilización nacional cuando se ha convocado en situaciones de prisioneros políticos en diferentes provincias y verdaderamente este Frente va a dar una dura batalla en este año que recién comienza, va a dar una dura batalla, se ha convertido de por sí en una espina bien atragantada en la garganta de la dictadura. Y este Frente, reitero, incentivará, acrecentará la acción pacífica, pero frontal, frente a la dictadura y en solidaridad con cualquier hermano que sufra represión en cualquier circunstancia. El Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil está presto a acudir a cualquier lugar donde haya que ir a apoyar, está presto a solidarizarse con cualquier situación que haya que hacerla, como lo estamos haciendo con nuestro querido hermano en este momento, Juan Carlos González Leiva, que está siendo víctima de una brutalidad represiva, que quieren expulsarlo de Ciudadana. Este Frente se solidariza con la joven estudiante Marta Bravos Pérez, que recientemente acaba de ser expulsada de su centro de altos estudios en la Universidad Central de la Vía por el gran crimen de haber renunciado el 7 de diciembre del pasado año a la fila de la Unión de Jóvenes Comunistas. Alcune, usted y sus colegas del Frente apuestan por métodos de resistencia cívica no violenta. ¿Cómo los perciben a ustedes, los cubanos a pie, estas actividades que realizan? ¿Y cómo, a nivel de otros sectores de la oposición que no practican estos métodos, qué aceptación tienen? Bueno, pienso que la reacción por parte de esa población o de esa oposición no militante que le llaman, porque puedo decirte que la oposición solo no conformamos los periodistas independientes, los disidentes, los opositores, los sindicalistas independientes. Es decir, la oposición la conforman, a mi modo de ver, la conforman todas las personas que de una forma u otra discrepan con la ideología imperante, todas las personas que de una forma u otra no están de acuerdo con este sistema totalitario. Y la reacción de parte de esta población es una reacción bastante positiva, aun cuando en oportunidades los cuerpos represivos han usado sus pulgas y las han lanzado cobardemente contra la población. Nosotros, en nuestras actividades, en nuestras protestas públicas, han contado con la admiración, han contado con el respaldo de la población. Y aunque no vemos el paso que queremos que el pueblo ve y se sume completamente a nosotros, pensamos que el solo hecho de ver esas muestras de solidaridad, de apoyo, de acercamiento, a pesar de la represión, es algo impactante y es algo importante. Porque no es fácil, Joaquín, en una sociedad como la nuestra, en una sociedad cerrada, totalitaria, con el número cualitativo y cuantitativo de las fuerzas represivas que esas personas visiten en nuestra vivienda, nos pidan literatura, se solidaricen con nosotros y nos apoyen. Verdaderamente eso es un paso muy importante. Y en esto no dejo de reconocer que la campaña de la no cooperación ha jugado y está jugando y jugará un rol importante, y más en estos momentos, en su segunda etapa, con su eslogan de todos somos resistencia. Y creo que todos los cubanos estamos siendo resistencia. Están siendo resistencia los sindicalistas independientes, están siendo resistencia las valerosas damas de blanco, que son un ejemplo de la mujer cubana. Lo está mostrando el movimiento feminista por los derechos civiles Rosa Parks, que a pesar de tener un año un poco más desfundada, está escribiendo en las calles cubanas, está escribiendo frente a las prisiones, está escribiendo verdaderas páginas de heroísmo y de valentía y de decoro. Verdaderamente estamos muy emocionados con esta situación y me parece que todos estamos siendo resistencia. Estamos siendo resistencia también cuando vemos que recientemente una joven universitaria de solo 19 años de edad, Marta Bravos Pérez, hizo renuncia formal aquí en la Universidad de Santa Clara a su militancia comunista, sabiendo a riesgo de la represión, a riesgo del hostigamiento, a riesgo de lo que le pueda suceder, ha dicho presente, no renunció a su escuela, pero renunció a la juventud y esto fue suficiente para que el rector de la universidad, para que los cuerpos de la seguridad de Estado la fueran a buscar allí como si fuera una delincuenta común y la sacaron de allí en una patrulla de la universidad y cuando regresó el día siguiente le comunicaron que era expulsada. Me parece que el caso de Marta Bravos Pérez, sin el entonamiento ninguno, es una prueba clara, es una prueba fehaciente del compromiso, del acercamiento, de la afinidad y la simpatía que tiene el movimiento opositor cubano, o sea que tiene el pueblo para con el movimiento opositor en Cuba. Espacio Plural, una alternativa para el debate y la discusión, donde el silencio se convierte en palabra y acción. Usted está escuchando Radio República, la voz de los cubanos libres y su programa favorito Espacio Plural, en compañía de nuestro invitado de hoy, el señor José Luis García Pérez Antunes. Y recuerden, estimados oyentes, la palabra clave es resistencia. Antunes, ustedes llevan contra viento y marea promoviendo un alto trabajo de campañas de no cooperación y de resistencia cívica no violenta. En su criterio, ¿qué resultado han tenido? Y te digo esto porque en ocasiones existen escépticos dentro del movimiento pro-democracia que manifiestan que estas campañas no tienen un impacto en la sociedad y lo que hace es desgastar al movimiento opositor. Yo quisiera que tú me hablas con relación a este tema que me parece muy importante y no hay... Si alguna persona en Cuba está autorizada a hablar del tema, me parece que eres tú. Bueno, yo pienso que las personas son libres, los grupos, las personas, las instituciones son libres de opinar y hay que respetarles su criterio. Pienso que todas las luchas, todos los métodos de luchas, siempre y cuando sean pacíficos, tienen su lógica, tienen su razón, tienen su objetivo y tienen su importancia. Para nosotros, lo que promovemos la resistencia cívica y la desobediencia civil, no le restamos importancia a la labor de denuncia, no le restamos importancia al periodismo independiente, pues consideramos que sin labores como esa fuera difícil o casi imposible que lo que sucediera en Cuba saliera a la luz pública. Nosotros no le podemos restar importancia a los que luchan desde el sindicalismo porque son ellos los que defienden el derecho de los trabajadores. Nosotros no le restamos importancia a los movimientos juveniles porque son ellos los que comprometen e incentivan a esa cantera importante que es la juventud. Pero sí decirles algo importante que destaque, y es que cada época, cada circunstancia tiene sus métodos de lucha. Cuando en el siglo XIX los mambrices les usaron el machete en aquel momento que fue necesario, en la época republicana se usaron las manifestaciones civilistas y en un momento determinado que se usó incluso la vía electoral para democratizarle el país. Hoy las enseñanzas de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi y de otros próceres de la resistencia cívica nos enseñan de que ese es el método a seguir. Nosotros consideramos de que, como se ha dicho en otros programas, nosotros necesitamos visualizar, la oposición tiene que visualizarse, el pueblo tiene que conocer quiénes son los opositores. Y si hoy el pueblo de Cuba conoce que existe oposición, si hoy la población conoce, sabe que existen los luchadores y quiénes son, es precisamente por este tipo de lucha. Por las personas que salimos a la calle, damos e enseñamos nuestros rostros, enseñamos nuestros propósitos y nos comunicamos directamente con la población. Porque nosotros tenemos que trabajar de manera más cercana a la población, tenemos que acercarnos a ellos. El pueblo no puede ver a los opositores como seres envalentonados, como personas que somos diferentes o que somos superiores. El pueblo tiene que conocer que los miembros de la oposición interna, los prisioneros políticos que están allí, son personas de carne y hueso al igual que ellos, con la única diferencia que se han atrevido a quitarse la máscara y a actuar, a hablar, a opinar y a expresarse de acorde a sus valores y no a los valores impuestos. Nos parece que la resistencia cívica, la desobediencia civil, lejos de detractores, cada día cuenta con más simpatizantes, con más simpatía por parte de la población. Nosotros tenemos que irles robando, y cabe la frase, esos espacios que el régimen nos niega. Las calles no son de los revolucionarios, las calles, las plazas, los parques, no tienen color político, como tampoco pueden tener color político las escuelas, los centros educacionales, como el caso que le dio a Marta Brazos Pérez. Nosotros vamos a ir ganando en la organización, pero vamos a continuar visualizando la oposición. Nosotros tenemos que demostrarle al pueblo con hechos, con acciones, con actividades que sus derechos les son violados. ¿De dónde está la represión? ¿Quiénes son los que reprimen? Y esto verdaderamente es una lucha difícil, es una lucha dura, hay incomprensiones, pero incomprensiones han habido en todas las épocas, en todas las luchas, en todas las latitudes, y nosotros estamos comprometidos con este tipo de lucha, y creemos y tenemos fe en ella. Pero también es bueno que se sepa que también tenemos fe en todo tipo de lucha, y aún en las personas que discretan de este tipo de actuar. Los tiempos requieren acción, los tiempos requieren civilismo, y los tiempos requieren que estemos ahí de frente, diciendo el régimen, aquí estamos, tenemos nombre y apellido, no somos bandidos que no estamos desbocados en la Sierra Maestra, ni somos personas que compilamos, somos personas que estamos haciendo un civilismo opositor, pacífico pero frontal, y creemos que la única forma de expresarlo, que la única manera de hacerlo es esa, de frente, de pie frente al terror, como dice nuestro querido hermano Juan Carlos Verena Costa, desde la prisión, y aquí estamos, y creemos en este método de lucha, y vamos a seguir siendo continuadores, del legado de Mahama Andy, del legado de Martin Luther King, del ejemplo de Oscar Elías Bisset, de Lidlado Linares García, y de tantos cubanos, y de tantos hombres y mujeres, en todas partes del mundo, que creen en este tipo de lucha, Rosa Parr, fue la chispa del movimiento de derechos civiles, en los Estados Unidos, que un día, dijo, no se levantó para darle, se negó a dar el asiento al blanco, y hoy nosotros, los civilistas cubanos, nos dejamos a dar el asiento, pero no es el asiento al blanco, nos dejamos a dar el asiento, el espacio, ese espacio que el régimen nos ha negado, por ya cinco décadas, nos dejamos a pararnos, y a pararnos, y que ocupe nuestro lugar, que nos robe nuestros símbolos patrios, nos dejamos a que nos continúen robando nuestra bandera, nos dejamos a que continúen poniéndonos, como única opción, el destierro con la cárcel, y aquí estamos, y vamos a continuar, enfocados en ese tipo de lucha, porque creemos, respetando los métodos de lucha, que es la resistencia cívica, y la desobediencia civil, las estrategias actuales, más viables, para acelerar el cambio. Jorge Luis, en su criterio, ¿por qué la policía política cubana, tiene contra usted, y contra su señora esposa, un esquema represivo, de alto perfil y sistemático, y cuáles son los mecanismos que utiliza? Bueno, mira, en Cuba, a lo largo y ancho del país, en todos estos 50 años, existe un ambiente represivo, cruel, de hostigamiento, y de persecución, contra todos los opositores, contra todas las personas, que de una forma u otra, incluso para los que lo hagan, de la forma más moderada, discreten con la de los bienes perantes. En estos momentos, hay un arsenal represivo, a lo largo y ancho del país, son muchos los opositores, que son arrestados. Pero yo quería destacar, sin temor a caer, en ningún tipo de egocentrismo, la inmodestia, y es que la situación de mi esposa, Iris Tamara Pérez, es la mía, es algo sui generis. A nosotros, solo no se nos arresta Joaquín, cuando nos ven en una actividad. A nosotros, solo no se nos arresta, cuando estamos en una marcha, o cuando intentamos trasladarnos a casa de un opositor. A nosotros, le ha llegado el colmo, de arrestárselo, cuando hemos estado en un mercado, cuando hemos venido a visitar, a un moribundo, como fue hace algunos días, en Palma, en Palma Soriano. A nosotros, nos ubican, las esquinas de nuestra vivienda, la convierten, durante días y días, en puestos de mandos, donde nos impiden salir, ir y entrar a cualquiera. En estos momentos, que hago, que participo, en este importante, programa de espacio rural, las esquinas de mi vivienda, se encuentran apostados, oficiales de la policía política, para impedir el paso. Ahora, la lectura que le doy, a esta situación, no puede ser otra, que temor, no puede ser otra, que desespero, de unos poderosos, de unos, que son poderosos de la fuerza, inicio de la razón, que, hablan de batalla de ellas, y sin embargo, reprimen estas con la, reprimen estas con la fuerza. Ellos piensan que, arretando, que golpeando, de la manera que lo hacen, van a quebrar nuestra voluntad, van a terrorizarnos. Y eso nunca, lo van, eso nunca lo van a dar. Firma este importante, programa de espacio rural, para reiterar, ese llamado, al mundo libre y democrático, a todas las personas, buena voluntad, que nos escuchan, para que sepan, para que sigan de cerca, la situación, que atraviesa mi esposa, Iris Tamara Pérez, en mi caso, que estamos, bajo una forzosa, y extrajudicial, reclusión, reclusión domiciliaria. Verdaderamente, a veces nos indigna, incluso a veces, ver a risa, si no tuviera, un episodio cargado, de tanto odio, de parte de ellos, no siempre, de tanta golpiza, y cargado, de tanta violencia. A nosotros, nos persiguen, por las calles, de Ciudad de La Habana, por las calles, de Holguín, por las calles, de Placeta, incluso, cuando nos exportan, de otras provincias, nos traen, en carros, modernos, derrochan combustibles, que claramente, le hace falta al pueblo. Es decir, mientras nuestros, compatriotas, en las terminales, están abarrotados, ahí nuestros hermanos, ahí, que no tienen un transporte, para moverse, mientras que nuestros enfermos, en los hospitales de Cuba, están, que muchas veces, es imposible, o casi difícil, trasladarlos, de un, a otros centros hospitalarios, mientras, nuestros, compatriotas, tienen que, tecnotar, a veces, días y días, en las carreteras, para trasladar, a paciencia y que son los derechos humanos, como es el caso, de Iris, y el que les habla, aparece gasolina, aparece combustible, y aparece, pero un operativo, que lo que están haciendo, es ridículo, lo que están, provocando, es la burla, una burla constante, y eso, lejos de amiladarnos, lejos de quebrar, nuestra firmeza, y desacreditarnos, lo que nos está dando, más, razón, lo que nos está dando, mejor, mejor imagen, ante una población, que observa, estupefacta, indignada, como, la represión, se volta, con esa saña, enfermiza, contra mujeres, como son los casos, Irán y Ana Contreras, como son los casos, mi esposa, Iris, Tamara, Terea, y era, Damari, Moya, Portiel, y como fueron los casos, de, muchos casos, porque son tantos casos, que verdaderamente, se necesitaríamos, muchos y muchos programas, espacios rural, para narrar, en ambientes represivos, que se aplica, no solo contra Iris, y contra mí, sino contra, el pueblo de la Cunha, y la oposición, propiamente dicho. Quisiera concluir el programa, con la siguiente reflexión, de Martin Luther King, sabemos, por una dolorosa experiencia, que la libertad, nunca la concede, voluntariamente, el opresor, tiene que ser exigida, por el oprimido, agradecemos al señor, José Luis García Pérez Antunes, y su participación, convocando a nuestros oyentes, a otra edición, de su programa favorito, Espacio Plural, por estas ondas, alternativas de reacción, Radio República, la voz de los cubanos libres, para juntos convertir, el silencio, y la incertidumbre, en esperanza, y amor. Muchas gracias, y recuerden, estimados oyentes, la palabra clave, es resistencia. Han escuchado, Espacio Plural, un diálogo interactivo, desde Cuba, y para Cuba, conducido por su presentador, y amigo, Joaquín Cabezas de León. Los esperamos, en una próxima edición, de Espacio Plural, por las ondas alternativas, de Radio República. Muchas gracias.